Un hombre fue atropellado y ahora lucha por su vida en un hospital de la ciudad de Irapuato. El accidente ocurrió a las 3 de la tarde del martes en el libramiento carretero Irapuato-Salamanca, frente a la colonia Las Carmelitas, donde el hombre al parecer pretendió cruzar, pero un automóvil blanco a alta velocidad lo impactó. El responsable del accidente no se detuvo a ver cómo estaba la persona que había arrollado, dándose a la fuga, sin percatarse que en el lugar quedó la fascia delantera del vehículo con todo y placa, la cual serviría como indicio para las autoridades. De inmediato, conductores que pasaban por el lugar y que fueron testigos del accidente, llamaron a los cuerpos de emergencia para arribar a revisar al masculino. Sin embargo, antes de que llegara la unidad médica que se había solicitado, para médicos del sistema de urgencias de Guanajuato, que pasaban por el lugar se detuvieron y lo auxiliaron. El hombre no fue identificado y su estado de salud fue reportado como grave. Hasta el momento, se encuentra internado en un osocomio. Autoridades competentes recabaron testimonios y con el número de placas que quedó en la escena del accidente, buscarán al conductor responsable.